El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, dijo que gradualmente se ha normalizado el sistema de canales pluviales del municipio tras los taponamientos por residuos sólidos. Desde hace varios días, la Administración Municipal adelanta labores para extraer la biomasa que ha impedido el flujo normal del agua en los canales, ocasionando de esta manera inundaciones en varias zonas. Encontramos en ranchos del INAT, también en el canal que hoy maneja la ADR a través del Faro 1, 2, 3 y 4, pues un gran resultado de una intervención que se hizo en su momento, después de cinco días de intensa lluvia, donde la comunidad se vio afectada por inundaciones. El alcalde dio un parte de tranquilidad, pues los canales ya recuperaron su capacidad de drenaje. Un parte de tranquilidad, están los canales fluyendo, se ha hecho una intervención de muchos kilómetros y de muchos puntos críticos donde haya taponamiento. Y seguimos trabajando en ese pacto por la ruralidad, trabajando con intensidad, trabajando 24 horas. En la última semana, la Alcaldía informó que un total de 13.500 metros cúbicos de biomasa se han extraído en los aproximadamente 1.5 kilómetros intervenidos en el Dren 1, tramo entre el Faro 2 y las Babillas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!